El do remi de la cultura, ya está lista, ¿Val? Bueno, vámonos primero al cine. ¿Cómo están? Buenos días, al séptimo arte. Bueno, el actor francés Louis Jourdan, quien protagonizó películas como Gigi, Can Can y Creemos en el Amor, falleció a los 93 años en Los Ángeles, California. Jourdan relevó a Charles Boyer como el galán francés favorito de Hollywood. En películas en los años 40 y 50, hizo pareja con Joan Fontaine, Jennifer Jones, Grace Kelly y Shirley MacLaine, entre otras grandes actrices. Ahora sí, en el do remi o más, el barítono Alfredo Daza y el clarinetista Paul Mayer, así como la Orquesta de Cámara de Viena y la Camerata de Salzburgo, son algunas de las figuras invitadas al Festival Internacional, esto es Mozart. El encuentro, que incluye 24 conciertos y dos óperas de gran producción, se realizará del 13 al 29 de marzo en la Ciudad de México. Este banquete musical permitirá conocer toda la riqueza y dimensión de Mozart, afirmó Rafael Tovaro de Teresa, presidente del CONACULTA, al presentar los detalles de este programa. Totometla, cuyo nombre significa la magallera de pájaros, bueno, fue un conjunto residencial de élite en la antigua ciudad de Teotihuacán, revelaron arqueólogos de Lina. El conjunto, que fue habitado por la alta jerarquía y perteneciente a la clase sacerdotal, estuvo destinado a la especialización ideológica y política hace aproximadamente 1.500 años. La investigación de este espacio es expuesta en el libro El desarrollo arquitectónico de Totometla en el marco urbano de Teotihuacán, que se presentará en la 36ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería este 21 de febrero. Bueno, con la noticia de que la actriz mexicana Lorena Rojas falleció en Miami, Florida a los 44 años tras una larga batalla contra el cáncer. Rojas González se encontraba en tratamiento permanente contra el cáncer de mama desde que le fue detectado en 2008 y tras una metástasis en otra parte del cuerpo en el 2012. La también cantante trabajó en más de 25 novelas en México y Estados Unidos, así como en películas y obras de teatro. Un fuerte abrazo a sus familiares y amigos. Como saben, el año dual está todo lo que da y el escritor inglés Paul Gardner, que presentó su más reciente obra Leones Británicos y Águilas Mexicanas. Vamos a ver de qué se trata este libro. El reconocido historiador analiza las actividades empresariales en nuestro país del magnate petrolero Whitman Pearson entre 1889 y 1919. El caso de este hombre de negocios le permitió a Paul Gardner ilustrar la relación comercial entre México e Inglaterra durante el porfiriato. Básicamente es un proyecto que empieza a mediados del porfiriato, finales del porfiriato. Entonces es muy importante entender ese proyecto de modernización del país. Y eso en esto Pearson es un agente de este proceso. Gardner estudia las actividades de Whitman en el ramo petrolero y como contratista del gobierno mexicano. En el libro Leones Británicos y Águilas Mexicanas, el investigador contrasta dos visiones opuestas, la de la historiografía mexicana nacionalista que vio en Pearson a un agente del Imperio Británico y la de sus biógrafos ingleses que lo caracterizaron como prototipo del empresario emprendedor. Un empresario extraordinario y tuvo un gran impacto aquí en México. Entonces para mí Pearson es como estar trabajando por su cuenta. Y él sale con lo suyo, él recibe varias ganancias, pero también el gobierno mexicano recibe los proyectos de infraestructura. Canales, puertos. Paul Gardner es profesor emérito por la Universidad de Leeds y especialista en Historia de América Latina en los siglos XIX y XX. Entre sus publicaciones está Porfirio Díaz, Del héroe al dictador, una biografía política. Para México al día, Rufino Enríquez González. Esta es la información hasta el día de Excepción, Arte y Cultura, Amar Patti. Gracias, Dalia. Gracias. Gracias. Gracias.